¡Dominio Sánchez y... ¡Dominio Sánchez y... ¡Gracias! ¡Uh! ¡Buenas noches, compañeros! Gracias, muchas gracias. Gracias por... Siempre la misma mierda, nos respetan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias, gracias, gracias. Oigan, qué chévere, segunda vez haciendo Fox News en Popayán. Segunda vez. Qué chévere volver aquí... ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Vamos a su cucha! ¡Respéte a mi cucha! Qué chévere volver a Popayán. ¡Ya! ¡Ya! ¡Otra vez, Ibe! ¡Ya! ¡Ya hablábamos de eso! ¡Ay, no, no! ¡Llore, llore! ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Solo vino a tratarlo mal! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡A todo lado! ¡Ya que van a Guitama el alcalde! ¡Ya que van a llopar el alcalde sus! ¡Pero qué pasa con los alcaldes! ¡Uy, a mí también sí! ¡Me escribieron re! ¡Oiga, sí! Y nos enviaron muchas cosas de alcaldes de Colombia. ¡Sí! ¡Nosotros somos comediantes! ¡Sí! El pollo al alcalde acá. Es que si usted ya le dice el pollo al alcalde es que ya no hay ni mierda, güey. ¿Qué tal esa mierda? ¿Qué tal esa falta de respeto con el alcalde? El pollo al alcalde. El pollo. El pollo al alcalde. Oiga, a usted su novia le dice el pollo, ¿no? Sí, sabes. Ve que el único papelito que quedó pegado fue el suyo. Ah, el man fue presidente de Millos, ¿no? Alguien me escribe eso. Y quebró a Millos cuando estuve de presidente de Millos. La cagó con Millos, ¿no? Entonces, la mala para ese hijo de puta del pollo, ¿no? Pero le di a Kike les prometieron como un teleférico, un metro cable. Pero también, o sea, ¿por qué creen en eso, no? Yo no creería en nada que me prometa el pollo. A menos de que sea un pollo asado. Es como cuando en el colegio el personero prometía una piscina. Y obviamente no les han ni empezado a hacer. Y ustedes quieren mucho, mucho el teleférico. Y si hacemos un vaquero ya. ¿Qué? Una vaca. Ay, pues no hagamos ni mierda. Bueno. Si hacemos una vaca, quedaría la vaca y el pollito. Oiga, en todas las ciudades se quejan del alcalde y se quejan de que hay muchos huecos en todas las ciudades. ¿Una pista de hielo? ¿Una pista de hielo? ¿Una pista de hielo? ¿Hizo una pista de hielo? ¿Hizo una pista de hielo? Hizo una pista de hielo, pero tiene huecos. Pero está derretida. ¿El alcalde hizo una pista de hielo acá en Popayán? Sí. No les creo, malvario. Ustedes votaron por ese personero que prometía vainas, ¿sí? Sí, barica. ¿Y por eso hoy pudieron venir de Jindey o qué? O sea, aquí en Popayán hay una pista de hielo. Ah, en Navidad. Ah, la pone en Navidad. Puso una pista de hielo para celebrar diciembre y la puso en febrero, Marisa. La puso en diciembre. Ah, la puso en diciembre. Ah, no se congelaba. Hasta febrero se congeló. Pollo todo impaciente, así esperado. Todos los días así. Ya casi. ¿Consejales? Ahorita el telesférico no, el telesférico no, hombre. Uy, no, qué alcalde. Ay, qué chistoso. Y todos ustedes esperando. Todo Popayán, ¿no? Todo Popayán, sí. Pero, ¿y en febrero pudieron disfrutar de su pista de hielo? No, porque ya no era diciembre. No, pero el pollo es muy mar y... No, vieron ustedes cómo permiten eso. Sí, ya, pero él porque... Uy, yo fui el que traje la pista de hielo a Popayán. No se les olvide que el pollo... Trajo una pista de hielo. Trajo la pista de hielo a Popayán donde nunca se había visto el hielo. Oiga, hay mucho maltrato animal en Popayán y qué ironía que haya maltrato animal sabiendo que el alcalde es el pollo. Uno fue un caso de un man que cogió a machetazos a un perrito, ñero. A machete lo cogió, ve, este es el perrito. Lo que quedó. Veste es el machete, más bien. Pero el perro es muy áspero, les cuento más que el pollo, ñero. Llegó un man como a un centro comercial y entonces llegó un man como con un machete y empezó a agredir al celador. Y el perro dijo, ¿cómo? El perro dijo, ¿cómo perro hijo de puta? ¿Ah? Es que el perro debe amar al celador. Obvio, pues eso amo. Los celadores y los perros son muy parceros, ñero. Son los celadores, los perros y las señoras de la CEO. Tres machetazos le metió al perrito y el perrito ya se fue el perrito. Se llegó, uy. Perrito, no, está solo Ramírez, está solo Ramírez. Ya hice lo que pude Ramírez, ya. No Ramírez, también usted me da un pan y una sopa y ya coma mierda, ya tampoco es para tanto, Ramírez. Pero el perrito se salvó, ¿sí o no? Está vivo. Sí, pues vea que... ¡Está vivo! Esto fue algo muy bonito de Popayán. Y es que como toda la comunidad dijeron, no, venga pobrecito el perrito. Y como que colectaron dinero y ya llevaron al perro a un veterinario. Y ya el perrito pues está recuperado. Muy bien. Pero ¿sabe por qué empezó toda esa pelea de machetazos? Eh... Está igual de puta, está reenferada, ¿no? Señora sabe de reyes. Sí, señora trabaja, es la esposa del celador. No le llevo la sopa al perro. O es la señora del aseo del centro. Ya hay leyes aquí en Colombia para el maltrato animal igual, ¿no? O sea, usted puede pagar condena por... Sí, claro. ¿Hay un abogado? Sí. Y hubo otro caso de maltrato animal en Popayán, ¿sí o no? Había un señor por ahí en Popayán con un hamster. Y llega un gato y ataca al hamster. Pues llega este man y saca un arma traumática y le mete un tiro al gato. Y lo mata. Si uno se pone a ver, claro, está mal, re mal. Pero si se pone a ver en perspectiva, es lo mismo que el otro caso, pero al revés, güey. ¿Qué? Claro, en el otro caso eran... ¿Quién es el celador? En el... El hamster. Ok. Ok. Y llega el gato a robarse una bicicleta. Ahora, es que la gente no le da valor al hamster por ser un hamster. Sí, porque la gente en la noticia hablan y hablan del gato y del balazo y alguien quiere pensar en el hamster. Exactamente. Yo tuve hamsters. ¿Usted tuvo hamsters alguna vez? Sí. ¿Y qué? Y los maté. No, y pues son una mascota. O sea, uno puede querer un hamster igual que quiere un perro. Pues la gente dice, era un hamster. O sea, ¿cómo va a matar a un gato por un hamster? Pero ahora, imaginaos que usted tiene un gato. Listo, yo tengo gato. Y llega un perro y va a matar a su gato. Si usted tiene un arma traumática, el perro está matando a su gato. Uy, marica, es que... Uy, ahí me la planteo. Yo primero trato de hablar con el perro. Antes de sacar el arma, pues yo trato de... Sí, claro, obvio. De cogerme al perro. Yo suelte el gato mal para arriba. Suelte el gato. Suelte el gato. Suelte el gato. Suelte el gato. Suelte. Pero entonces usted justifica de alguna manera el balazo. No, o sea, no lo justifico. Igual me parece muy feo. Pero es como... Es que no sé. Yo no lo haría. Pero también pienso, pero es que me está matando mi mascota. El man está en su casa tranquilo con su hámster. El gato entra a la casa. Invasión de propiedad privada. Peseamos ahí. Ahí ya hay una infracción de parte del gato. Peseamos porque ya está faltando la ley. Y el pollo, ni mierda. El pollo no aparece todo el mundo. El pollo en la casa. Y el pollo caga a la risa porque ustedes le creyeron que les iban a hacer un telesférico. ¿Quién dice? Paila. Paila. Paila, no. Eso está mal hecho. Está mal hecho. Levanté la mano. Levanté la mano. Levanté la mano los que hice en paila. Uy, son pocos. No hay derecho. Alguien que diga sí. Me parece que pues tocaba. O sea, tocaba. Uy, ahí va. Uy, ahí sí están... Está como igual. Y les dejo ese mierdero. ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Daniel. ¿A qué te dedicas tú, Daniel? Soy analista de datos. Analista de datos. Eso es lo que necesitamos, hermano. Bien, qué bien, qué bien. Vea. Vino el que era. Vino el que era. Usted dice que de una u otra manera justifica un poco el hecho de que haya matado al gato, ¿sí o no? Porque él lo quiere o lo cree. Porque él tiene una mascota y la cuidaría como cualquier padre cuidaría a su hija. Ya. Tiene una mascota y la cuidaría como cualquier padre cuidaría a su hija. ¡Oh! ¡O más! Analícenme esta lágrima. ¿Qué mascota tienes? Una perra. ¿Una perra? Una perra, vos. Pero no es la que... Seguro esto va para... Hablemos con alguien más antes de que yo haga. Esa mascota es como un hijo para usted. Es que ahí sí justifica un poco el... Igual es maltrato. ¡Uy, qué difícil! Pero es que claro, porque si el otro animal es la mascota, es el hijo de otra persona, mi amigo analista. Uy. ¿Hay qué? ¡Uy! ¡Uy! Se le ocurrió el mago, ¿no? Analices esa. ¿Cómo es tu nombre? Paola. Paola, ¿qué se dedica por...? Estudia licenciatura. Estudia licenciatura. ¿En qué? En básica primaria. En básica primaria. Ella sabe de hijos. Y tú dices no, no, no hay justificación. ¿Por qué? Es la vida de un animal. Igual, vale. Y pues también mascota la han agredido, pero creo que hay más soluciones. Ella dice que es la vida de un animal. Que también han agredido a la mascota de ella. ¿Qué mascota tienes? Un abultor. Tiene un abultor. Uy. ¿Quién lo agredió? Un elefante. ¿Un tigre o qué? Un tigre. Un guepardo. ¿Qué tal que sea mi mascota y la mate? Pero es que si tú no haces nada van a matar a tu mascota. Igual se va a morir alguien. O sea, tú estás a un palazo de decidir quién se muere. ¿Tu mascota o la del otro? Y se mete un tiro. No, no puedo. Listo. Si yo fuera al juez le digo, bueno, todo bien. O sea, no cárcel, nada de eso. Pero sí indemnice al dueño del gato. ¿Y si el gato era el gasejero? Yo le pongo a hacer servicios sociales ya. En una fundación de gaticos o de perritos. Que vaya y haga servicios sociales seis meses. Eso es lo que el juez Camilo Sánchez dice aquí en Fox News. Solo por esa decisión voy a quitar este sticker. Ya, gracias. Uy, me gané. Que me quitaran el Sánchez, hijo de puta. Listo, bueno. Resolvimos. Uy, lo resolvimos. Por fin resolvimos un caso. Lo hicimos. Lo hicimos. Sí. Hablemos de Petro ya ahora sí. Oiga, qué mierdero. ¿Quién votó por Petro? Usted está claro. Yo casi se la chupo. Si yo no me estoy quitando culpas. No hubiera llegado Verónica ahí en ese momento. Chao. Yo hubiera agregado Verónica. Me hacen una chusada a mí también. Pero bueno, pasa todo esto donde este man, Armando Benedetilex, embajador de Colombia en Venezuela. Venezuela, sí. Se filtran unos audios donde dice que va a armar la hijueputa. Básicamente. Pero esta misma semana destituyeron por 14 años a Rodolfo Hernández. O sea, tampoco. Es que hubiera muchas opciones, ¿no? Que uno reo. O sea, igual si no iba a ganar Petro, iba a ganar este hijo de puta. Yo vi esta noticia hace cinco días. O sea, como el martes. Y llegué. ¡Ja! Esto va a estar raro. A ver qué dicen los de derecha. Y al otro día sale ese mierdero de Petro. Y yo... Pero vamos a aspirar aquí. De lo que pasó. Rodolfo. Corrupto. Presuntamente. Pero esto ya no es presuntamente porque... Ah, no, porque ya está, ya está. Ya lo inhabilitaron. Presuntamente de nada. Ahí está. Ah, bueno. Sí, señor. Uribe. Póngale el pollo congelado. Algo congelado. Pollito congelado, póngale. Vamos a poner. Viva RCN otra vez. ¡Ja, ja, ja! Siempre hay que poner. Lo último que pasó es que se filtraban unos mensajes de audio que le mandó Benetti a una tal Laura, que era la... ¿Cómo es? Laura Sarabia. Laura Sarabia. La jefe del gabinete. Y todo el mierdero pasa porque él quería que lo atendiera Petro y le empiezan a mamar como gallo. Y bueno, ahí en la misma llamada, como me dejaron tres horas esperando. ¿Ustedes no me respetan o qué? Y ahí es que se suelta el idiota y dice... Yo fui el que les conseguí todos los votos del Atlántico. Dijo, no me hagan hablar porque nos vamos para la cárcel todos. El van estaba muy ofendido para no hablar con la verdad. Uy, pero estaba ofendidísimo y solo porque lo hicieron esperar. No hagan esperar a Benetti. Frases de lo que dijo. Perdón, Laura. Hasta Laura. Perdón, Laura, pero es que uno también explota. Yo fui el que organizé todos los votos, hijueputa. Eso fue una verdad. Otra dijo, prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político. Ahí deja ver que con Petro cuadraron alguna vaina para conseguirle votos y le debe favores a Benetti. ¿Eso es normal? Pues sí es normal, pero no debería pasar. No debería ser normal. Sí, lleva pasando muchos años. No debería ser normal. Pero se supone que es el cambio y toda la mierda que nos vendieron. Es como con... Piensen en una pista de hielo. Para que nos entiendan. Para hablar el mismo idioma. Para que hablemos el mismo idioma. Desde que Petro empezó con toda la campaña de presidencia, todo el mundo le criticaba. O sea, los que lo apoyaban, apoyábamos, criticaban mucho que estuviera con Armando Benetti. Ajá, sí. Porque todos saben que ese man es un perro desgraciado. Y todos dijeron, Petro, no se meta con ese man. 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 Y vea, Petro. Y vea. Vea lo que pasa por andar con gente de la costa. Y desde ahí le estaban con costeños, hijo de puta. Pero también puede ser que lo que dice Benetti es verdad. Si Petro no hubiera aliado con Benetti, pues no hubiera ganado. Hubiera ganado a Rodolfo, que ahora está inhabilitado. Qué país, Dios mío. No, marica. Toca votar por el pollo a presidente. Vea, echemos las frases que dijo, porque es que creo que solo con las frases se entiende el contexto de todo. En otra le dijo a esta chica, Laura, exploto porque ayer ustedes me trataron como una mierda y eso no se le hace a Benetti. Además, no se le hace a Benetti. Uy, qué ego tan desgraciado. No hay persona más déspota que la que se habla en tercera persona, ¿no? Tu papá. Y vea cómo trataba a Laura. Le dice, en lo único que tienes razón, pero tu cabecita chiquitica, como tú eres chiquitica, no entiende. Es que es verdad, yo no tuve nada que ver, tú no eres puta mía, yo a ti no te recomendé, tampoco te escogió Petro, te escogió Verónica y ya sabes por qué. Uy, nunca se les olvide, nunca. Y esto es para los que están en casa y para los que nos van a ver los Fox News. No les olvide que somos dos comediantes. Que no somos re ignorantes. Que no sabemos muchas cosas de este mundo. Vea, otro que dice Benetti, le dice, con tanta mierda que yo sé, nos jodemos todos. Si ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes. Dijo, nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijueputa campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, hijueputa, no ganan nunca. Dijo el señor Benetti. Perdón todas las groserías, disculpen. Yo sé que en este noticiero no se habla con groserías, pero Benetti es un gamín. Es un gamín, este viejo hijueputa. Vamos a escribir aquí, Benetti, gamín. Vea, dice lo siguiente, nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones y una campaña política, un man que consiguió quince mil millones. Es que no, no esa campaña de Petro fue un mierda. Es que claro, el man como no va a estar ofendido si ayudó a conseguir quince mil millones. Es que no está reclamando. ¿Usted sabe cuántas pistas de hielo son quince mil millones de pesos? Mira, este es re fuerte. Si antes te sentías amenazada, ahora sí es un... Uy, no, es que es muy grosero, Benetti. Esto sí es un culo de amenaza y me dices... Oh, qué grosero, Benetti, qué lenguaje el de Benetti. Lea usted ese mensaje, es que dice... Uy, no, no, no. ¿Por qué? Porque yo soy pobre, ¿puedo decir groserías? Vea, dice, si antes te sentías amenazada, ahora sí es culo de amenaza. Y me dices, hijueputa, ¿cuánto culo quieres que esté allá en Bogotá? Y me dices, ¿cuándo culos quieres empezar a pelear? O, ¿cuándo culos quieres arreglar? Dice, mucho culo, Benetti. Parece que tiene una fijación. Tiene una obsesión. Algo le pasó en el culo a Benetti. Porque uno no habla tanto de culo si no es porque no le han dado por el culo, realmente. Usted está allá, es por mí, hijueputa, por mí. O es que alguien te iba a pasar al teléfono si no hubieras trabajado conmigo. Te hubiera dejado solo, te hubiera dejado sola a ver qué culos ibas a hacer. Ahora sí que estamos todos amenazados, hijueputa, dime qué más hay que hacer. Yo digo, ya Petro se fue pa'l carajo. Yo digo, Benetti, diga todo lo que tenga que decir. Diga todo lo que tenga que decir. No, y es que ¿sabe qué? ¿sabe qué es lo más perra de Benetti? Que se hundan todos los que se tienen que hundir, que se hundan. Y sabe, pero es que ¿sabe qué es lo más...? Sí, bien, eso está bien. Voy a quitar este de viva RCN. Que se hundan todos. Que se hunda hasta... Ya dijo que los iba a hundir, ya los amenazó, ya dijo que salió un montón de cosas de Petro, que mejor dicho que es gobierno de mierda. Si es un gobierno de mierda Benetti, sálvanos Benetti. En el nombre del padre, el Benetti. Pero el hijueputa, tanto que se las da Benetti de que es un triple hijueputa y que yo digo culo las veces que yo quiera. Y que yo te trato tan mal como se me dé la gana, señorita Laura. Y todo lo que hice, y ahoritica sale más tarde a decir, me dejé llevar por la rabia y el trago. Cortinas de humo. ¿Son cortinas de humo? Sí. ¿De quién? Del pollo. Del pollo. Todo esto es para que no hablen de la pista de hielo. Dicen que son cortinas de humo por lo que está diciendo Mancuso. Por eso digo yo que se hundan todos, que hable Mancuso, que hable Benetti, que hable todo el mundo y ya. Nos dejen de joder. Sí, nos lo tienen re adentro. Nos lo tienen re adentro. Francia también salió a decir, era de esperarse que la derecha no se iba a quedar quieta mirando como gobernamos en favor del cambio para Colombia. Ay, bájame aquí que hay chontaduro, bájame. Y salió Anonymous a amenazar a Petro. La foto de Petro es intranquilos, que va. Y Anonymous le contesta, no sé, no estaría tan tranquilo querido presidente. Qué susto, que uno le mandó un mensaje a Anonymous. Uy, no. No, y Petro. Uy, yo qué fotos de la verga he mandado. Uy, no. No, le mando un mensaje a Anonymous así, paila. No, se me filtra el pipi una gorra. No, pero se filtra poquito. Sí, claro. Igual Anonymous, o sea, es que no quiero hablar mal de Anonymous. Pero nunca hace nada. Pero me la pela un poquito. Un poquito, Anonymous. Un poquito. Un poquito, un poquito. Porque es que amenazan y amenazan y con Uribe amenazaron y con Duque amenazaron y amenazaron. Y nunca ponen pruebas de ni mierda. Nunca hacen nada así. Digo yo, Anonymous. Pónganse, van a poner. Pónganlo y ya, sin tanta maricada. Es más, ni amenazen. Pónganle un like, puta información. Perdón, Anonymous. Perdón. Si quieren, perdónenme. Arroba Camilo Sánchez. No, no. Arroba Boyacomán, arroba Boyacomán. Pero yo quiero decir una cosa. La gente izquierda, o sea, los que todavía defienden a Petro, a capa y espada, lo defienden diciendo, no, no, que es una cortina de humo, que yo no sé qué, que bla, 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 bla. Los de derecha están felices porque le están sacando cosas a Petro. Yo sé que, ah, por eso votaron por él. Yo digo, el país se está yendo pa'l carajo. Seamos derechas, seamos izquierdas, seamos de lo que sea. El país se está yendo pa'l carajo. Alegrarse o defender a Petro no sirve para nada. Lo que yo digo es que se destape toda esa vaina. Ayudemos nosotros a lo que puedan hacer para que se destape todo. Los de derechas, los de izquierdas, los del centro, que nos hablen con la verdad a nosotros, los colombianos. ¡Vamos, presidente! Pero si es que... Gracias. No podemos, o sea, lo digo para la gente de izquierda, quienes votamos por Petro, nos podemos volver como dos hijueputas bestias uribistas que después de 20 años que levantan pruebas y pruebas contra Uribe siguen diciendo, no, pero él no es así. No, es un triple hijueputa Uribe, ya. Y si pasa lo mismo por el otro lado, pues también. Otras noticias. ¿Puedo escribir qué escribimos de Petro? Ponga Petro... ¿Qué puso? Petro mentiras. ¿Dónde? Usted escribe feíto, ¿no? Ay, pero por lo menos escribo. Benedetti se le quedó en pañales. Hace ocho días, si vieron Fox News, hablamos de la señorita Catalina Ortiz, la cual se hizo viral un video donde atentaban contra ella un video machista donde supuestamente le botaban agua en la cara. Mucha gente decía, no, un montaje, ¿quién va a caer tan bajo? ¿Quién va a ser tan ruin? ¿Quién va a ser tan perra, hijo de puta? Decía la gente, no yo. Decía la gente. El público. Decía el público, no yo. ¿Quién va a ser tan malparida, tan mentirosa, tan sucia, tan rata? Decía la gente. No sé. Y escuchábamos nosotros. Pues resulta que la señorita Catalina Ortiz se ha salido que sí estuvo a una rata baja. Dice la gente, ¿no? Decimos nosotros. Oiga, pues sí, ya salió esta semana que sí era un montaje. Ah, usted puede creer. Dice Catalina Ortiz que sí fue montaje pero que ella no sabía. Ya no le creemos ni mierda a Catalina. Pero aceptó como la jefe de publicidad de la señorita Catalina Ortiz. La negra vikinga es como se le conoce. No, pero es que no. Se le conoce como la negra vikinga a la jefe de publicidad que fue quien montó todo este espectáculo, este show, este montaje. Pero además re mal porque tanta lucha feminista que hay para que lo cojan ellas y la cojan en burla, marica. O sea, ¿cuántas mujeres de verdad no las atacan? Es que es lo que está de mal. Es que es lo que está muy mal. No las tratan mal en la calle todo. Y estas piruas hacen una burla de eso. Como una feminista, porque seguro la jefe de campaña de publicidad es feminista. Se ve, se nota. No voy a decir por qué. Pero lo intuyo. No me voy a meter en problemas. Pero si ustedes la ven van a decir. Y calva. Y calva. Yo no siento que las calvas sean feministas. Cisas. Sentidos y se burlan de eso. Es una foto vieja, pero sí es ella. ¿Noticias rápidas? Por favor. Esto pasó en Paraguay. Nunca había dado una noticia de Paraguay. Paraguay es un país. Estaban en una clase de matemáticas. Tranquila. La profesora dando su clase de matemáticas. Cuando llega uno de los estudiantes de la nada. Un niño de 16 años. Va donde la profesora y la apuñala. Y la mató. Con lo aburridas que son las clases de matemáticas. ¿Y usted por qué apuñala a la profesora? O sea, no apuñalen a nadie. Pero si yo voy a apuñalar a mi profesora de matemáticas. Que por cierto era una perra. O sea, ganas no me faltaron. Pero si yo ya voy a apuñalar a un profesor. No lo apuñala al frente de todos los compañeros. Es que es el momento perfecto también. No. No, no apuñalen a nadie ojo. No apuñalen a nadie. Sí, no apuñalen a nadie. Pero si yo fuera a apuñalar a un profesor. Lo haría en clase. No, porque en clase no. Para darle una lección. No. 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 No se murió. Pero imagínese. Le metió un cuchillo acá en una riña. Le metió el arma cortopunzante. Y luego lo llevaron a un centro de asistencia. Y el man no se murió. Dicen que es un milagro. Ocurrió un milagro allá. Claro que es un milagro. Claro. Vea la radiografía. Es la radiografía real. Y acá hay una foto por ahí del chino. Donde le metió. Qué gonorrea que le metió. Claro. Es que es muy de buenas. Y le dejó el cuchillo. Y además, claro, muy de buenas que no le toque. Acá hay muchas cosas vitales. Aquí está todo. Aquí está todo. Y mucho hijo de puta al que le cuchillo. Lo menos es... Aquí tiene el cuchillo. Pero es muy chistoso que usted le peguen un cuchillazo así. Y el man se va allí. No se le olvida algo. Sacaron una aplicación gratuita que se llama Choro Alerta. ¿A lo bien? Sí, es verdad. Y es una aplicación para que usted reporte los robos que le hacen. Usted cree que es muy chistoso porque si usted lo roban... ¿No? ¿Cómo? Hasta ahora que usted lo roba. De manera que usted lo no esté. Sí, denme un momentico. ¿Présteme un momento? Sí, déjeme yo. ¿Nombre, por favor? Lo que explica el concejal es que entre más denuncias se hagan, más se sabe del modus operandi. Sí, deberían denunciarse todos los robos, pero la policía no recibe esas denuncias. Una vez me pasó. A mí me robaron. Una vez iba yo con cuatro personas en un carro. Nos rompieron los vídeos a robarnos y solo se robaron un celular, afortunadamente. Fuimos a un CAI. El que robó un celular dijo, hey, quiero poner una denuncia de un robo que no sé qué. Me robaron el celular para poner el nuncio. Y el policía le dijo, hermano, eso no le va a servir para nada. Lo mejor es que llame a la teleponía celular y cancele el plan. Pues si te dicen eso, descarga choro a lenta. Uy, pero qué talles. Son unos patines para una pista. Ay, no me suena. Dice, ¿qué? Chiri... ¿Qué? Carantana chirimía. Carantana chirimía. ¿Qué? Carantanta. Carantanta. Se vomita. Hay una carta, dice ella. Ah, sí. Gracias por las listas. Que las den. Vea, el doctor David Ramírez Luna nos mandó un caucano de mandarina. Uh, reloj. Y vea lo que nos envió también este mal. ¿Qué es eso? Unos dientes. ¿Unos dientes? ¿Por qué nos envió unos dientes? Dice, la prótesis para la mamá de Sánchez. Puta marica. Si a mi mamá le faltan son los de abajo. Por eso se siente así de rico. Listo, hijo de puta. Listo. Listo, a caber algo pa' su cucha. A caber algo pa' su cucha. Serán de... No, eso es como... Esto se llama Pachamama. Y es una matica de... Marihuana. Y... Ush. 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 Y marihuana. Sigue usted con los regalos que yo. Ush. Nos vemos más tarde. ¿Y eso es uno pa' cada uno? Esta es... Dice que pasar, che. Pero es que hay otra bolsa pa' aquí. Ah, esta, esta. Uy, y la marihuana de acá es... Déjenme decirles. La 7 es y en Cali. Y tiene... Tiene también productos hechos a base de marihuana. Todo es trabado. Vea, uno regalo para Fox News Growing Up Club. Vale por un semestre. Curso de inglés para niños en la ciudad de Popayán. No. Se lo doy a usted. Pero sí, yo no sé inglés. A mí me serviría para aprender inglés. Para los niños del futuro. Hola, Camilo. Quisiera que me regalaran un saludo. Tengo 11 años. Esto no viene con esta... Marihuana, ¿cierto? Y por ser menor de edad, no pude ir con mi mamá. Soy su fan número uno. Y nos hizo un dibujo de Fox News. Tan lindo. Le vamos a regalar un bono pa' que aprenda inglés en Popayán. Casi. Oiga, apareció la señora de la multa. Y le vamos a pagar la multa. Le vamos a pagar la multa. Bueno, le vamos a pagar la multa a la señora. Y ahí ven. Camilo Pardo, el mago, de Mónica Velosa y Jonas. Y le enviaron... Un... Un cheque. Un cheque de 500 millones. Ah, pero son 500 millones de gracias. Qué mierda. Ah, no. Bueno, gracias. Oiga, 500 millones de gracias. Esto vale más que los 500 millones de pesos. Sí. Uh, claro. Ush, me voy a comprar un apartamento con los 500 millones de... Oiga, miren qué chimasé, ¿verdad? Chaqueta de... De gracias. Toad. 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 Pague el curso. Usé el curso. Este uso también es del otro uso. Aquí dice algo. Toad. Toad. Ah. Para los... Porque siempre envían dos mil pesos, vos. Si yo ahorrara todos los dos mil pesos que me envían... Vean, nos enviaron unas... Tendría seis mil pesos. La felicidad al alcance de una lágrima. Psicóloga. Uy, esto es... Esto es un detalle. Uy, eso también me interesa a mí. Todos trastornados. Todos así, todos... Uy, por fin. Ay, sí, yo sí necesito a la... Me envío un montón. Me envío un montón de bonos para la primera consulta. Pero todos son para la primera consulta. Pero todos son para la primera consulta. Pero todos son para la primera. Otras cosas. ArrobaPsycholive hace... Les obsequia estos bonos de descuento. En la primera sesión. A ustedes y a sus seguidores. Paola Mosquera. Oiga, y acá... Ah, bueno. Usted tiene bonos... Uy, ahí la de... Uy, Paola está mal, mal de trabajo. Yo sé que era un psicólogo, Paola. Hay que darle uno de estos a Paola. Ay, Pao. Ay, Paolita. Pa... O Rapi, ¿no has pensado? Yo sí igual quiero ir a un psicólogo algún día. Vaya, vea, le regalo un bono. Le regalo 48. Gracias por arreglar mis días. Saludos desde... La Penitenciaría San Isidro. Qué... Pero es muy bonito porque son... Son dos sombreritos... Con cocaína. Ah, no. ¿Será cierto esto? Huele a culo. Porque como es una cárcel... ¿Será que los hacen en la Penitenciaría San Isidro? Sí. No dice quién no los regaló. Me gustaría saber el nombre. O tal vez no sea buena idea también. Tal vez entre menos sepamos mejor. Mejor, sí. Acá dice... Si les digo quién soy, tendría que matarlos. Si nos están viendo en la Penitenciaría San Isidro... Oiga, gracias, qué chimba. No hagan eso. Y que... No hagan lo que hicieron, pero hagan esto. Esto está muy bonito. Está muy bonito y lo voy a poner en mi llavero para recordar. Siempre que no tengo que andar apuñalando a nadie. Gracias, amigos de la Penitenciaría San Isidro. Oiga, pero sí. Penitenciaría San Isidro. Es aquí en Popayana. Oigan, gracias por vernos en la cárcel, marica. Qué chingada. De verdad, gracias. Porque debe ser una gonorrea estar en la cárcel y que al menos el viernes... Por ahí se los ponen de castigo todos. ¡No! Sí. Fox News, ¡no más! ¡No más! ¡Uy! ¡Pongan los perros, tío! Valoro mucho este... No es que no valore los otros detalles ni los 500 bonos de descuento de... Escología. Esto es de arroba guiova 27. Sí. Se quedó sin regalo que se conforme con su mamá. Yo tengo un perro, mal padre. Y yo... Ah, ¿con su mamá? Sí. Ah, pensé que era mi mamá. Me conformo. Buen día. Gracias. Una aguardiente de caucano, una botellita de caucano. Así pues... Dos botellitas de caucano. Así pues, una más grande de caucano. Vea que pasó... Un tío tuvo un accidente. Fui al hospital a visitarlo. A una clínica. Y había una nena viendo Fox News. Claro, pues lo estaba viendo y yo me quedé viendo. Y yo... Y yo... Y creo que tiene mucho valor para nosotros. Tiene mucho valor que en momentos como ese en un hospital les podamos dar una risa. Qué chimba. Fue muy bonito ver que lo estaba viendo ahí y... Muy chimba. Luego me di cuenta que era un anuncio. Sentamos nuestro emprendimiento de brownies que los disfruten tanto como Sánchez a la mamá del... Uy, ya no más. Un chamber. De Carlos Alfredo para que... Lo disfruten y se den cuenta que... Con poco se puede ser feliz. Saludos. Suena a gonorrea a don Carlos, ¿no? Pero ese hermano es re denso. A ver, es que ahí dice... De la penitianciaría. Con mucho cariño de motobox. Pues data de saludos a la mamá del mago ya no más. Dice mamá de sufrir los martes, ¿no? Sí, obvio. Porque los lunes sufres conmigo, mano. Espera y no mostré el regalo con unas alcancías... En forma de casco. Está re elegante. Si así hacen un casco para borrar, ¿cómo será un casco para proteger? Para proteger. Saludos, Camilo. Somos tres amigos. Venimos desde Caloto. Perdón, pero nos dio mucha hambre en el viaje y nos comimos los chocolates. Y una foto de ellos tres, que bueno, pareciera que también fueran de la penitenciaría. Otro caucano de mandarina. Dice DR Motos Company. Gracias DR Motos Company. Se verá bolsa. Se verá bolsa. Uy. Parece la mamá de Sánchez. ¡Ay, malparía! ¡Cómo no la vi! ¡Claro! ¡Más marica yo! Uy, como estuve ahí adentro tanto tiempo y no lo vi. ¡Estúpido! ¡Uy, señora Sánchez! Vea, aquí nos enviaron una lamparita que no sé cómo funcionará. ¿Qué, la qué? ¡La conectes! ¡Ah! Es que no hay dónde, mi perro. ¡Dolante! ¡No, hombre, para! ¡Ay, no hay, no hay! ¡Pues tome! Es que no hay dónde conectarla. ¡Dilan, nos haces el... Nos ayudas, por más, una para cada uno, vea. Pero porque le hacemos caso a ese otro hijo de puta también, o sea... O sea, gracias por el detalle, vea. Pero sí, es bonita porque... Apáguenla ahí, ¿no? Que sí se ve como en 3D. Y préndela. Ahora, váyase para la mierda. De noche se ve muy bonita. ¡A la otra! ¡No, vaya como a mierda! Vea, nada más y nada menos que más caucano. Dice... Para la mejor amiga del mundo. Uy, creo que se equivocó, ¿eh? Dice para la mejor amiga del mundo. Te extraño mucho, zapa. Es una vieja. Llega la fiesta de la amiga por ahí, severo, consolador. Vea, unos doritos. Uy, yo no... A mí no me gustan. Se los tome los doritos estos. Uy, una vez me intoxiqué con doritos y no me gustan. Vea, estos son unas velitas de... Están re bonitas. Mira, unas velitas... Unas... Velitas de Fox News. Son maticas, no son velitas. Menos mal me dijo, la hubiera cagado. Oiga, son dos cactos. Cactus. Cactus, yo le digo. Oiga, ahí está re linda la ilustración, se ve. Ahí está. Vea, si quieren un cacto así de bonito. En... Gracias por las risas. Lea eso. Gracias por las risas. Esto es una bebida que se toma mucho en el Cauca. Se llama Guarapu. Posdata. Un saludo a mi ex. Valóbrate, mano. Con ella me veía todos los capítulos y una carita te... Dicen los bonos de psicología. Ice and Shot. Queridos amigos de Fox. Ice and Shot quiere compartir con ustedes el mejor granisado de la ciudad. Esperemos que sea de su agrado. Eh, bueno, nos enviaron unos Ice and Shots. Ah, y es que envió la neverita y tal. Cómo es posible... Una pista de hielo. Es posible que consiguieron más ellos que el alcalde del pollo. Uy, eso está... Uy, no se toma eso y queda vuelto nada, hermano. Yo me tomo esto y voto por el pollo. ¿Cuál es la dosis recomendada? Ninguna. Que va a limpiar el vaso si vamos a tomar Guarapu. Sí, es verdad. Gracias. Está pesada. Déjela ahí donde estaba. No la desconecte. No la desconecte. Conecte la otra. Gracias por estar acá. Gracias por todos los emprendimientos que nos dan siempre. Gracias por tanto regalo. Una vaina muy linda. Gracias por tanto amor. Gracias por haber llenado otra vez. Qué chimba haber hecho Fox News una vez más acá en Popayán. Un brindis. Con Guarapu. Fondo. Uy, yo me iba a tomar eso entero. Uy, yo también, marica. Uy, qué nivel. Uy, no No, no más Entonces es muy parado el hijo de puta Uy, no sea tan desgraciado Uy, qué vaina tan fuerte Uy, está re fuerte La siguiente semana de Guitama no hay boletas Ah, entonces 27 Neiva, muy poquitas boletas Por ahí 10, 20, vamos a estar en Yopal Ahí está el link Uy, hijo de puta, no puedo hablar Amigos, muchas gracias por estar acá Eso fue todo por un capítulo más de Fox Cha, cha, cha